Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y nada, solamente paso por aquí para dar las gracias a todos porque ya somos un montón de gente de verdad, o sea, poco a poco hemos creado una pequeña comunidad que me está encantando porque todos nos damos consejos unos a otros, sobre todo a mí porque voy un poquillo lenta en este juego pero bueno, poco a poco y nada, que no me quieran reír, solamente quería pasarme para saludarles, para darles las gracias y dentro vídeo Bueno gente, pues nada, aquí estamos en otro vídeo del 2, aquí estamos cogiendo la recompensa diaria vale, como ya han visto en mis redes sociales, bueno en Instagram, en mis stories pues ya tengo una libretita donde he apuntado pues todos los consejos que me van dando ustedes ahora mismo no tengo la libreta aquí, soy un poco estúpida yo pero bueno, vale, he leído entre otras cosas así que tengo que hacer memoria las cajas las tengo que llevar abajo al sótano pero es lógico, porque los enemigos no entran aquí entonces lo que voy a tener que hacer es pues moldear esto un poco así que con permiso de Monkey D. Cloud que estaba también haciendo esta serie pues voy a tener que entrar fuera de cámaras porque no quiero estar ocupando un vídeo en ordenar el sótano vamos, o eso creo yo que es lo más lógico entonces aquí en este espacio que tenemos vamos a poner las cajitas, vale vale, necesito beber agua vale, después que lo voy a llevar a toda la casa encima ah mira, habían setas esa es otra que tampoco soy capaz ni siquiera de inspeccionar lo que tengo aquí en casa, vale así que de momento, bueno voy a beber agua yo creo que así está bien vale, de momento lo que voy a hacer me supongo que no me deja, ¿verdad? vale, voy a guardarla aquí aquí no, ah bueno, aquí se me cae más agua pero ya está porque creo que aquí no me cae más agua, ¿verdad? no tengo que hacer más cajas es obvio ya se ha visto que no tenemos cajas suficientes cajas para comida varias y cajas para materiales varias vale pero de momento yo no tengo ningún arma solo tengo este martillo así que necesito hacerme algo porque vamos a raidear alguna base sencilla que ya sé que me han dicho ten cuidado Romy, no vayas a sitios que obviamente te vas a gastar muchísimo material voy a ir con ojo, ¿vale? voy a llevarme un hacha no lo voy a fabricar, tengo una voy a llevarme un hacha por si acaso por si las moscas, ¿vale? pero vamos a ver qué podemos fabricar creo que nos viene bien fabricar esto de momento es lo que yo mejor he visto de momento y porque esto necesitamos el nivel 32 y ahora estamos 19, gente si tal, a lo mejor en el 22 hacemos esta pero bueno, esta me gusta bastante así que para esta necesitamos esta y creo que o la perdimos o algo no tengo ni idea pero bueno, vamos a hacer la lanza porque aquí no tenemos nada, ¿verdad? ah, tenemos el arco pero el arco ese lo voy a guardar para algún jefe chungo vale sí, yo creo que sí que va a ser mejor vamos a mirar por aquí las misiones también me han dicho haz misiones, vale lo de fabricar las 5 tablones no me contó vale ir al yermo férreo vamos a aprovechar vamos a ir porque no me contó ¿vale? y también quiero cocinar tomates así que vamos por partes primero aquí uy aquí aquí vamos a coger los tomates necesitamos madera pero primero voy a llevarme lo que tengo aquí me llevo la carne y voy a coger madera suena a que hay enemigos cerca ah, sí, no tengo madera sí, ve que tenía enemigos cerca vale, a ver si tenemos algo de madera algo, lo mínimo también me dijeron que escuchara esto pero no sé si será jugar vale, ya me darán ustedes a ver vale, el hacha voy a coger allá que estoy la llave no sé si lo podré guardar ah, no, la ración era vale, es que he leído tantas cosas que ya vale, no tengo madera así si tengo aquí si tengo aquí si tengo aquí perfecto porque necesito fabricar ¿cuánto era? ay, aquí no era perdón aquí vale tomate no me especifica cuánto vale no pasa nada vamos a poner y lo que hacemos es que fabricamos uno vale, perfecto y voy a fabricar los otros tablones que tenía aquí vale y así conseguimos la otra misión madera nos pueden dar en cualquier sitio no pasa nada gente vamos a ver si es que tengo que venir directamente aquí entendido venimos aquí es que ves, tenemos madera tío me da coraje gastarme otros cinco pero bueno, no pasa nada otra recompensa más voy a guardarla aquí sí otra recompensa conseguida fabrica dos unidades de hilo y encuentra recoge seis tallos de hierba también me han dicho que los tallos estos de hierba que no los esté haciendo vamos que vale, pues no sé no sé si dejaré hacer los estofados que ya tengo un montón de estofados así que no me merece la pena y las setas y las piedras estas yo me las voy a dejar aquí ay, entonces cierra ahora oye me encanta cuando se buguea en serio es una cosa vamos vamos a dejar esto aquí la piedra también la vamos a dejar aquí me va a las vendas por si acaso esto y la comida creo que la tengo encima sí, tengo nueve de papa vale es un minuto solo en verdad 25 segundos vale ya hemos conseguido otro hoy va un poco a su puta ola vale va un poco la que ha doy pero bueno esa arreglará solo ves un poco la que ha dicho venga tú puedes vale no quitamos esto vamos a dejar ahí la madera no me importa pero es que no quiero estar cocinando ahora los tomates vamos a daros aquí y el estofado sé que va en otro sitio pero ahora mismo lo voy a dejar ahí vale dice que tenemos otra misión me extraña vale vamos a decirle que sí que vamos a ir al yermo férreo entre otras cosas a ver si por aquí tenemos algo que recoger mira madera por ejemplo ves es que en verdad no hemos ni siquiera ni explorado nuestro propio campo soy un poco estúpida tenemos chatarra tenemos más madera tenemos más piedra bueno, hormigón esto en verdad nunca lo he mirado pero no me deja vale ni tampoco y esto ah, vale si es que viene aquí un día con el niño aquel y está entonces ay, mira más madera es que nos hace falta bastante madera nos había pedido recoger hierba verdad una de las misiones era recoger hierba vale no sé si será esto gente está lleno de hierba sí, mira son cinco así que vamos a ver si aquí hacemos los cinco no tengo ni idea ay, que solo me queda uno por favor por fin dime que solo me queda uno a ver aquí no, uy, que me voy donde está la niebla malo venga que solo me queda uno no puede ser que me vaya a quedar yo con las ganas de conseguir la misión bueno, pasa nada por donde vayamos ah, mira aquí menos mal menos mal oye, tú ah, vale vamos a seguir recogiendo bien será que uno no me contó telar nivel 1 vale, tenemos que construirlo pero bueno eso ya en otro momento no me ha costado esto vale, vamos a dejar estas cosas aquí yo no sé dónde estaba guardando todo esto vale aquí perfecto mira aquí tenemos más cosas la chatarra ahora mismo aquí no me cabe esto se lo puedo dejar aquí vale más madera oye, pues a lo tonto hemos conseguido muchísimas cosas vale bueno, ya está ya estoy preparada para marcharme vale tengo pendiente lo de la misión de la gasolinera vale pero es que como no tengo armas vale es que no tengo armas pues quiero ir raidando algunas cosas pues todo el comerciante vale nos acercamos a ver qué pide gente que a lo mejor y todo me lo pide como se llama por la radio pero bueno da igual así entramos a ver si podemos también coger alguna cosilla este es el Lewandowski este pues no lo sé yo creo que si me suena la cara sí sí, sí yo creo que sí ala es de noche ya tengo sed a ver qué quieres flipi dos de tabaco y uno y uno de joyas vale creo que tengo uno de tabaco creo no aquí no se puede raidear nada o te matan literalmente es lo que me dijeron aquí te mataremos vale pues ya me acuerdo que era uno de joyas y dos de tabaco entonces voy a mirarlo bueno vamos a ir a raidear a ver si encontramos más cosas y tenemos 28 minutos vale bueno vamos a ver qué podemos mirar aquí tenemos el yermo férreo vamos al yermo férreo porque así nos cuenta la misión vale para visitarla ya se tenemos más puntitos hostia tengo hambre al parecer hambre y sed vale vamos a entrar vamos a beber agua porque si vamos a morir ahora wow es que aquí se gasta muchísimo pero muchísimo increíble lo bueno es que comemos y recuperamos energía fíjate eso es la diferencia es que estos jugos se dan una de calito de arena la verdad vale y tan mal y si comemos no me dice cuánto tengo pero vale da igual en alguna parte lo pondrá y yo todavía no lo he visto cogemos toma ya misión por comienzo aumentada activar premio ah no claro a ver que nos dan gente luego lo miramos vale has obtenido objetos depositados en la reserva que pena activar premio vale no pasa nada eh dos unidades de hilo vamos a actualizarlo mira podemos hacer una camiseta de vagabundo vale después vamos a fabricar vale aquí necesito de esto mira si lo puedo mirar ah que bien necesitamos una de estas cosas hostia el tío este el funerario te manda a tomar por culo eh arma rota de ese ¿puedo cogerla? no ¿y esta arma la puedo coger? no que pena bueno ni tan malo oye vale vamos a coger esto también yo intento coger siempre casi todo pero porque estos zombies no tienen nada útil vale el vacío ala ala entonces me tienes que dar algo útil eh comida o algo así este sí este nada me da mucho coraje tío es que setas y tal no quiero madera no te la niego porque más en falta vamos es que no veas la falta que me hace de verduras pues bueno ni tan mal la tienda que puede tener nada hay cosas que no nos dejan bueno si me voy creo que ni me ve a ver que le voy por aquí hormigón ay joder al final me tope con este oye pues al final te sigue el quemado este increíble a ver tú no tienes nada útil ¿verdad? tío estos tíos no tienen nada útil qué coraje después de el tiempo Dios me llamo este te dan la pala funciona por lo que veo mira que tiene harapos por lo menos se eche por lo menos algo tío ay mira que bien materiales como que no espérate pues es que estoy bien de todo así que podría soltar esto y coger eso que no sé lo que es la verdad no me deja cogerlo a ver tarjeta de serie apreciado por los comerciantes sí 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 vamos a dejar taquira estas semillas y me llevo esto esto es un un cambio como ya más cosas sé que estaremos gastando por lo que le contesta gente sobre todo este tío que madre mía pero es que nada útil claro como no me encanta que venga este tío ¿y esto qué fue? ¿qué ha pasado? que ha explotado algo creo o hay algo radiactivo no lo sé no tengo ni idea qué es pero bueno espérate me llevo esto más que sea ¿algo ha pasado? y no me he enterado de verdad algo ha pasado por aquí que he cogido eso y ha como estallado una cosa rarísima no lo entiendo ay joder ha pasado alguien caminando por atrás pues sí oye así a ver si son esta gente yo abro todo encima no hay nada útil no si es que a mí este sitio ya me resulta cada vez peor oh chacho tío me cago en 10 no no me voy que al final me matan y todo al final me matan quita quita que va que va nos vamos nos vamos al refugio a dejarlo todo y y a coger no encontré cigarros pero bueno campamento de bandidos vale pues ni tan mal vale el yermo este vamos a casa a dejarlo porque es que me gustaría mejorar la mochila no sé si podré creo que sí se puede no no tengo ni idea ah claro la mochila o la saca no una de las dos se podrá mejorar supongo qué complicado Dios es que claro tú vas subiendo de nivel y ellos suben de nivel también a la mira me va a venir bienísimo fabricar una camiseta aunque tengo vale tengo camisetas pero como es lo que te piden vale pues tenemos más carne aquí ponemos a ver chatarra aquí vamos a poner pues 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 de aquí nada más porque ya no me cae nada más aquí vale aquí tenemos semillitas vamos a poner semillas el cuerno lo podemos guardar allí vale es que tengo todo esto un poco desperdigado vale por eso yo fuera de cámaras tengo que coger un día y ordenarlo si intento no mucho en el alma es así vale más cuero a ver esto tiene más vale me lo voy a equipar así le hago hueco vale aquí quiere abordar la tarjeta SD que me hará falta seguramente vale esto tengo por una parte aquí mismo lo voy a guardar más madera mira me quejaba de madera y tomé madera yo soy así esto para guardarlo para guardarlo no para ponerlo vale tú no pero tú sí me bares aquí más bloques aquí ponemos lo que nos queda aquí vacía y aquí creo creo que era aquí no aquí no era he encontrado más novillo de esos yo estoy contenta ya me queda todavía me queda lo que no está escrito madre mía vale pues las cintas azules estas vamos a guardar no sé dónde lo estaba guardando pero mira aquí mismo vale vamos a fabricarlo a ver para conseguir la habilidad esta y la camisa de vagabundo ¿verdad? conseguí otro desafío camiseta era camiseta era esta vamos a crearla ya tenemos tres pero por lo menos ya tenemos la misión hecha que guay encuentran los territorios astas vale afuera del bosque y tal vale wow pues no sé a ver si aquí tenemos algo de astas que claro puede ser esto puede ser esto pueden ser tantas cosas lo voy a ir cogiendo todo todo lo que vea lo voy a ir cogiendo porque porque sí aquí tenemos un montón de cosas a ver aquí nada no me voy a acercar a la niebla porque enseguida me voy si sigue torpe yo así me voy curando también vale por aquí no hay nada jo qué rabia que rabia no uy yo me iba a dar el sitio vale no pasa nada ya tenemos tiempo vale no pasa nada más de esto vale ah vamos a fabricar más tomates vamos a fabricar me encanta a fabricarlos sí por los tomates se fabrica claro vale quiero mirar a ver si puedo mejorar no puedo mejorarla qué pena la saca no se puede mejorar qué lástima vale no pasa nada oye no pasa nada artefactos tenemos tantas cosas aquí bueno pues nada ah sí yo decía yo digo que estaba haciendo yo vale a ver un poco de concentración por favor vamos a beber agua estamos a la mierda ya y nos vamos a otro sitio estamos así hoy de pues sí para aquí para allá estamos lo que me da miedo quedarme sin sin armas no pero tengo un hacha a todo meter bueno pues si me queda sin arma tengo el hacha hostia claro el tío tenemos 19 minutos vale no pasa nada me da tiempo me da tiempo de visitar algo y marcharnos vale qué lastimilla que no me den nada de cigarros eh para de clim si para de clim voy a ir yo ahora sí claro afuera del bosque es que ustedes me han dicho verde 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 como la arboleda había gasolinera pero ya hemos ido refugio de los mar tierra abrazada puesto el comerciante vamos a jugárnoslas un poco es que no sé refugio de los mar pero claro hay que ir en bici nada no ha sido bonito para saber dar no pues no pasa nada tenemos el campamento de los bandidos gente nos dará es que pfff venga vamos a arriesgar un poquito hoy a ver a ver a ver a ver a ver que tampoco es que a lo mejor el representante este no nos dé gran cosa 15 minutos tenemos eh o sea tenemos que hacer esto antes de 15 minutos que no nos maten ojo porque si nos matan no volvemos seguramente bueno no lo sé sé que volvemos creo que sí como es con tiempo si volvemos podemos recuperar quiero decir oh 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 madre mía madre mía vamos a ver toca matar a caníbales vale id mirando poco a poco por favor no le quita mucho eh me tiene que haber curado más oh ahí viene otra tituladora se llama sabes creo que esto me suena de haberme enfrentado a ellos pero bueno no tengo más comida agradecería que me dieran comida va herramienta oye 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 pero tú quién te crees aquí wow espero aguantar porque no tengo más comida que fuerte ah mira a rapos que te calles anda que te calles que me vas a matar tú sopla gaitas este toma ya cuchillos y encima aquí este no me había dado cuenta pero más cuchillos una botella venga venga dime que tienes comida perfecto 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 porque necesitaba a ver tomates vale no sé si tenemos más gente aquí en el mapa no veo pero por si acaso a ver el botín wow wow madre mía la gente 2300 que dice lo intento pero vamos que va si no son dos no 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 que dices que dices que dices que dices que dices no 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 tengo nada no tengo nada para o sea sí tengo para curarme así que espero un momento porque estoy en la puta mierda curar me voy a curar al máximo y yo creo es que esta va a empezar me está dejando ya en la mierda absoluta vale cuando termine me pondrá esto vale el hacha pero es que el hacha yo no lo quiero para esto tío que va no me quiero arriesgar que tenemos aquí vamos a abrir el cofre a ver que tenemos que nervios es una mierda seguro una mierda no vale sí sé que es para algo pero es que yo quería abrir ese botín ese botín tiene que tener cosas gente sí tiene que tener cosas muy chulis es que el arco este no lo quiero usar para esta gente estimulante no lo quiero estimulante kit de armas no lo quiero preparar armas comunes no ahora mismo en realidad no tengo comida como para tal o sea me interesaría coger por ejemplo que no me sale la carne y ponerme en la vez de los tomates vale pero claro no tengo armas y ahora cuando entre este tío va a tener 2300 otra vez más otro tío entonces lo que puedo hacer es volver a entrar vamos a arriesgar vamos a ir despacito vale con sigilo a ver si no me ven si me ven nos vamos y ya está mira pues nos arriesgamos ya y ya está no voy a morir vale no me da la gana vale como están arriba vamos a intentar ir por aquí me cago en 10 tío pero tú que eres aquí a ver venga que dices wow no no gente nos vamos que va que va si es que no tengo y encima se me había acabado el puto arma no no quita 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 nada pues que me ha pasado fatal se pasa por ir a un sitio en rojo que pena yo quería abrir ese botín no te olvides de recoger el botín no podrás volver cuando te marche no jodas es que me lo estás poniendo difícil tío porque solo tengo 8 cuchillos vale no tengo nada más es que no tengo nada más no no tengo increíble pero es cierto no tengo ni para hacerme un arco nada y aquí tampoco tenemos tampoco tenemos tampoco como mucho esto no que va cual de coraje ahora con un puto que dispara flechas no no que va joder es que tenía que haber ido por el botín primero pero que hago que hago que hago no es que no me voy a arriesgar a ver lo que tengo pues si se puede recuperar en otro momento pero ya me daría bastante coraje que quieren que le diga nada más que no que va que el tío estaba muy chetado que le den por culo no 2300 de vida no soy capaz de quitarle nada ese me viene el otro detrás y de un golpe me baja 200 de vida no no que va no no pasa nada gente habrán más bandidos y habrán más botines y yo estaré más reforzada eso es lo que voy a pensar que me ha pillado pues joder una zona roja ya me han dicho no vaya a la zona roja yo he ido pensando ah no será para tanto joder que no era para tanto dice que no era para tanto madre mía vale empezamos a dejar cosas como los tomates por ejemplo esto y y y aquí nada más vale después aquí nada yo aquí no dejaría nada solamente tengo la semilla y tal vale aquí tenemos pues nada tampoco así las botellas esto que es ceniza increíble vale pues no de aquí no me han dado nada vale ya se me hizo otra vez el vídeo súper largo tío de verdad más cuchillos pero me lo voy a llevar encima esto me hace falta esto me hace falta esto va abajo y esto a ver aquí más harapo por si fueran pocos vale tenemos joyas para el rato ahí lo que no mire fue lo de los cigarros vale ya sé dónde están los cigarros gente lo perdimos ay qué hago qué apretado no sé algo apreté hostia yo no tenía comida espérate espérate yo no tenía comida ahora mismo no puede ser ya vale no no me deja claro porque no es un arma coño no tenía yo ahora mismo carne aquí y qué hecho con ella aquí la he tirado o la he almacenado bueno gente si ustedes han visto dónde coño he puesto la carne que tenía me avisan vale que yo les estaba diciendo ¿dónde está el paquete de cigarros? pues obviamente Romy lo ha perdido porque es tonta cuando murió 20 millones de veces contra la antorcha sí ahí está claro porque era lógico era lógico que yo tenía que ser así de de inútil ¿vale? bueno total vamos a terminar por aquí el vídeo donde vamos a terminar de hacer esto ya de una vez ay me falta uno solo qué pena y tornillos de estos no sé si me hacían falta a ver no eran los otros por cierto aquí ya terminé esto vale después venga por ti y abajo bueno si tal gracias aquí estamos guardando estas cosas vale y de paso mantén vistazo aquí ah qué pena aquí mira toma para ti ya está ah mira te podemos echar más de esto pero bueno lo haremos en el próximo me quedo por aquí porque voy a seguir ordenando mi chalé y espero que les haya gustado el vídeo y ya saben que pueden dejar en los comentarios lo que ustedes estimen oportuno para avanzar en este juego y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau